¡Vamos con ánimo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos dentro! Somos guerreros y venidos, recibidos allá. Yo quiero decir que la victoria... ¡Dámonos por la elaboración y que entiendan! ¡Gracias por la! ¡Gracias por la! ¡Eso es lo que queremos ver! ¡Que se sientan motivados! ¡Vamos a dar inicio ya! ¡Nos ubicamos! ¡Aquí sin acuarios ya! ¡Nos ubicamos! ¡Vamos a ir! La estrategia.. parece que Díaz Nicolás.... ¡Díaz Acuarios! ¡No! 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 Ganarás! La delegación la de... ¡Vamos! Esa pareja ganaba en el club ¡A la rueda, oye! ¡A la rueda, oye! ¡A la rueda, oye! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No se agarren de los adobes porque estupan todos! ¡Sigue! ¡Los adobes no! ¡Sigue! ¡A la rueda! ¡A la rueda! ¡Cuidada! ¡Mairo, oye! ¡Eche el plato hacia atrás que se esta botando todo! La rígida cae ¡Pacho, ya está en el plástico! ¡Póngase el plástico! ¡Con la rica! ¡Echo, por el lado derecho! ¡Oye, dos, cuatro! ¡Adejo, dos, cuatro! ¡Dentro de la cabeza! ¡Le da la rueda! ¡Esta, esa, la rueda! ¡Oye, dos, cuatro que las personas caen! ¡Por diciendo, sí! ¡Qué韓imos! ¡Nos, amigos! ¡Dónde! ¡Listo penal! final el final los 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 Trampolines, 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 se saltaron algo ya. Trampolines, Trampolines, Trampolines todo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Se metió, se metió. Agárrese, agárrese, que se agarre y muere. Agárrese de mi pie hoy. Sí, agárrese. Agárrese por el pie. Ay, no, no, no. No le muevas los cambios, no le muevas los cambios, que es el problema. No le muevas los cambios. Arranca la gente, no se me agarren. Ok, agarra a la gente de salsa, en zigzag, ahí va, activa con todo. Muy bien la madrina, está lista. Que se quite y ahí sí, salta el segundo. Cuidado la madrina. Espere que se quite, espere que se quite. Espere que se quite. Listo los caballos aquí, listo los caballos aquí, listos los caballos. Detrás de la línea, listos los caballos detrás de la línea. ¡Listo! Listo los caballos detrás de la línea, con el pinto, detrás de la línea con el pinto. ¡Barré el maíz los caballos! ¡Barré el maíz los caballitos! Estos caballos... PALLOS... Ok, entonces ya va a pasar a la bataquilla, hasta aquí la bataquilla. Cuando se llegaron a todos los zapatos, ¿se quedó a Willen? ¿Qué pasó, Willen? Uno solo en el bate, uno solo en el bate. Oye! ¡Claro! ¡Claro, con un lado abajo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Claro! 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 En la ventana pegada, allá, allá, allá! ¡Claro! Allá En la segunda ventana, en la otra ventana Ahí! ¡Lo empujo ahí! ¡Uy! ¡Qué guapa, fría! Cuando lleguen, miren, hasta que lleguen, miren! ¡Pon la escalera! ¡Pon la escalera! Ok, listo, distribuyan Uno encima, dos a los lados Sube encima a los lados y otro a los lados Le falta aquí uno, viene, le falta uno ¡Ay, ay, ay! Listo, llegó uno Listo, llegó uno ¡Oh, aquí hubo la licenciada! ¡Oh, que llegue! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, que llegue la licenciada! ¡Que llegue, que llegue! Ya llegó Llega al pisazo ¡Oh, que llegue la licenciada! 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 ¡Vale, pijo de la mano! ¡Vale, pijo de la mano! ¡Vale, mueve! ¡Escarva, papá! ¡Acá, acá! ¡Ya aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya aguanta! ¡Eso, lándala! ¡Eso, eso, eso! ¡Vote lándala al otro lado! ¡Alo, lo! ¡Araí! ¡Ya puso! ¡Ya puso! ¡Pasa, machache! ¡Pasa de una, machache! ¡Pasa de una, machache! ¡Eso! ¡Pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Rápido, oye! ¡No, pero juegas! ¡Vaya, hijita! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Él sí puede ayudar! ¡Usted ya puede ayudar al resto! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mirá, oye! ¡Una, pide! ¡Otro, otro! ¡Otro! 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 ¡Álalo, jálalo! ¡Cásale, pásale! ¡Pasa! Caleb, pásala. Me abren las manos de Mata. ¡Neotras, cachorros! ¡Lanotras las patas! ¡Ascale, pásala! ¡Feicia, p Wittby! ¡Qué camin! ¡Me muere todo, camin oldu! ¡Gracias! 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 Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, olor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. ¡Vamos a dejarles la rota más animada, la rota más animada y creativa! ¡Muy bien la rota de los oyentes, muy bien! ¡Gracias! 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 se enfrentan en un ring llamado dojo. Los rikichis con su gran peso representan a Buda, utilizan un taparrabos o mawashi. Las reglas son pocas y no son complejas. El luchador que caiga dentro del círculo pierde. También, si sale del dojo, será eliminado. No puede utilizar golpes y estrangulaciones. Si el luchador pierde su vestimenta, queda eliminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!